Bueno, bienvenidos a la rueda de prensa de Albert Rubén, después de este ojo es una promesa del sumo Castellón 3. ¿Preguntas? Alejandro. A ver, el resumen del partido. Buenas tardes. El resumen del partido te lo hago muy fácil. Creo que este grupo se merecía esta victoria. Ha salido desde el minuto uno a buscarla. Han estado un tiempo, yo creo, en una situación que cuando han pisado el campo se ha notado que querían salir de ella. Y al final se nos ha complicado un poco cuando nos han metido el gol. En la primera parte, el tramo final, porque ellos han empezado a empujar mucho, a ganarnos el segundo balón. Nos han hundido un poquito y ahí hemos empezado a sufrir. En ningún momento nos hemos separado, nos hemos mantenido juntos. Hemos podido salir con la ventaja en la media parte. Hemos ajustado, creo que el equipo ha encajado muy bien los ajustes. Y en la segunda parte hemos podido ponernos aún más por delante. Y al final, intentar manejar el resultado para salir de aquí con una victoria, yo creo, muy importante. Y estoy realmente muy contento por mis jugadores. ¿Qué diferencia hay entre lo que has visto antes de venir y lo que hemos visto reflejado hoy en el torneo por parte de los jugadores? Al final no te puedo entrar a valorar lo que había antes, lo que hay ahora. Al final esto se basa mucho en un estado de ánimo también, yo creo. Y yo lo que he intentado estos dos días, ya lo habéis visto, yo no he podido hacer grandes cambios tampoco. En dos días yo creo que no se puede tocar grandes cosas. Pero lo que sí se puede hacer es intentar transmitir una energía diferente, intentar conectar con los jugadores, intentar ayudarles en la parte emocional. Y pienso que se ha notado que el equipo ha salido con ese plus que nos ha permitido sacar estos tres puntos. Y repito, muy contento por el grupo que se lo merecía. Con el equipo que ha salido hoy, uno de los que no ha podido abrir por lesión, por sanciones, ¿crees que aún le faltan mucho más, algo más de jugadores para el equipo para acabar de hacerlo en una plantilla? Yo creo que esta plantilla tiene mucho potencial. Hoy, todos lo sabéis, no estaba Dani, por ejemplo. Teníamos tarjetas amarillas, contigo tarjetas amarillas, estaba Josep, con cinco. Estaba también Oscar, con cinco. Salva, que ya sabéis que hace días que está lesionado. Son jugadores de alta calidad. Hoy no estaban. Y el equipo ha salido a competir de una forma excelente. Entonces, esto dice que tenemos calidad para poder competir. Y al final es esto. Si los jugadores están unidos como grupo, es cuando en las dinámicas negativas puedes venir aquí y sacar este resultado. Mucho mérito, ¿no? Al ver, venir aquí a este campo después de seis partidos sin ganar. Y darle mágica al equipo de la primera o la segunda parte. Sí, a mí me ha gustado mucho el equipo, sobre todo en el espíritu que ha tenido y en las ganas que tenía de ganar. Al final hay juego y hay competición. Es verdad que el juego no ha sido, desde mi punto de vista tácticamente, y el juego que yo suelo practicar no ha sido excelente. Pero a nivel competitivo ha sido muy, muy, muy bueno. Y al final es esto. Con dos días de trabajo uno no puede pretender tampoco cambiar muchas cosas, tocar muchas cosas. Al final era aumentar el nivel competitivo, venir aquí unidos, sabiendo lo que teníamos que hacer. Habían ganado todos los de arriba, además. Y al final, pues, lo hemos conseguido y creo de una muy buena forma. Al igual que tú llegó Borja al mismo día, ¿ha hecho un muy buen partido, ¿no? También para llevar tu pieza en el equipo. Ha hecho un muy buen partido, sí. Y se pegó un viaje largo, ¿eh? Largo. Entonces, hasta el final, por un tema burocrático, no sabíamos si podíamos contar con él. Hemos tenido, pues, la suerte de que al final todos los papeles se arreglaron a tiempo. Y ha hecho un partidazo dentro del contexto que tenía, que tampoco era fácil. Lo ha hecho muy bien. ¿Alguna pregunta más para Albert? Está bien, a ver. Gracias.